Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Lo estamos iniciando desde el Jardín Japonés, lugar elegido por Peugeot para lanzar al 4008, el primer 4x4 del León que tiene origen en un producto japonés, así que el marco es el indicado. Además, tenemos estos otros temas para compartir hoy en Auto al Día. En Mendoza, la gente de Ford presentó al nuevo Focus, lo conoceremos en el programa de hoy. Y también Toyota lanzó al nuevo Etios. Además, le damos el avance de nuestro próximo test para el Mercedes-Benz Clase A200 Urban. Muy bien, comenzamos tras esta primera pausa con la presentación en sociedad del primer 4x4 de Peugeot, el 4008. Peugeot 3008. Descubrí nuevas alturas. ¡Gracias! 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 Como les dijimos, estamos en el Jardín Japonés, un marco ideal para presentar un producto de estas características. Todo el saber hacer de Peugeot en cuanto al estilo, la cara, el diseño, las líneas, los trazos, que tienen que ver seguramente con el nuevo Family Feeling que la marca está buscando en todos sus productos. Y todo el saber hacer de Mitsubishi para lo que tiene que ver con lo que hace a la tracción, a la tecnología, al sistema de cajas de velocidades, el motor. Y esta unión que las empresas tienen hace rato ya, porque no es solamente este el primer paso, hubo antes un 4007, hay también autos eléctricos o híbridos en el resto del mundo. Hacen que llegue a la Argentina por primera vez un hijo de esta alianza. Para entender la estrategia, para ir más allá de los números de ventas, estadísticas y todas esas cosas que se pueden ver las fichas técnicas en internet, estuvimos hablando con el director de marketing de Peugeot Argentina, Federico Roca. Bueno, Federico, sin dudas que la llegada de Peugeot al segmento de los 4x4 permite encarar las preguntas por muchos lados. Sobre todo teniendo en cuenta que la marca nunca tuvo experiencia en el tema a nivel mundial, que se asociaron internacionalmente como PSA con Mitsubishi, que este es el segundo eslabón de esa asociación, porque primero fue el 4007 y ahora el 4008. Pero para la Argentina es todo nuevo, es una situación absolutamente nueva. Así que lo primero que quisiera preguntarte es que nos cuentes cómo surge esta asociación entre dos empresas tan disímiles como es una japonesa y una francesa, que aportan cada una para esta asociación y que sacan de beneficio de esta asociación teniendo en cuenta el mercado mundial, pero más que nada también el mercado nacional argentino. Bueno, tu pregunta tiene varias partes. La primera que, bueno, ¿cómo surge? Mitsubishi es un socio de PSA hace mucho tiempo, de hecho ha habido muchos productos que se han desarrollado en conjunto, tecnologías híbridas eléctricas, hay una historia en esa asociación. Por lo tanto era un socio bastante lógico para desarrollar en este caso un producto 4x4, que como bien vos decís, tiene un antecedente que ya fue el 4007, que en el mercado local no se conoció, pero que existe. Entonces eso permitió encarar el proyecto que en este caso para la marca Peugeot se llama Peugeot 4008. Entonces por ahí arrancamos. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, para Argentina es, como también vos mencionaste, una novedad absoluta. Nunca tuvimos en la marca Peugeot una propuesta de doble tracción, si bien, como comentábamos en la presentación del lanzamiento, con el 3008 a través de la propuesta crossover, donde ofrecíamos algo más que un producto monovolumen o que una berlina o que un SUV, en este caso con 4x2, teníamos ya una pequeña incursión. Con 4008 estamos viniendo a completar esta propuesta de productos en el segmento de los SUV. En este caso, ¿qué aporta Peugeot y qué aporta Mitsubishi? Acá el aporte, como toda asociación, es mutuo. En el caso de Mitsubishi, aporta la experiencia de la tecnología 4x4. Es decir, son expertos y han tenido una historia muy rica y con muchos productos en este tipo de segmento. En el caso de Peugeot, lo que estamos haciendo es adaptar, aportar nuestra, nuestro expertise en lo que se refiere a la adaptación al producto en cuanto a comportamiento. Y el comportamiento involucra las suspensiones, involucra la dirección, el confort interior, etc. Y además, obviamente, todo lo que tiene que ver con la estética. La estética e incluso algunos equipamientos que hacen al confort y a la estética también. Entonces, en esa conjunción surgen los productos trimarca, en este caso, las dos marcas del grupo PSEAN, en nuestro caso propio Peugeot 4008, y el producto de Mitsubishi. Yo creo que también aportamos escala. Es decir, al sumar dos marcas a un proyecto, estás sumando clientes y estás haciendo que, dado como es el mercado del día de hoy, donde la escala en el mundo del auto es fundamental, le das potencia a un proyecto conjunto que existe en casi todo el mundo, en casi todas las marcas. En este caso, entre el grupo PSEAN y Mitsubishi. Ustedes no tenían un Sport Utility, tenían un crossover que se metió de prepo en el segmento de los Sport Utility, en el segmento de los 4x2, con una atracción asistida, como es el 3008. Pero ahora van a jugar, como dicen ustedes, en el camino hacia la alta gama. Lo cual lleva a que le pongan un equipamiento rico y un precio alto, pero solamente en versiones 4x4 a este producto. La mayoría de los que están en el mercado tienen oferta de 4x2 y 4x4. Incluso Ford, con el nuevo Kuga, también ha bajado a la oferta de 4x2. Teniendo en cuenta que te vas a limitar solo a los 4x4, que no querés pisarte con 3008, y que el precio, por consiguiente, por relación costo-producto, no es el más económico, ¿cuánto debería aportar para la marca, no en imagen, sino en volumen y en dimensiones de negocio, este nuevo producto? De los volúmenes que estamos haciendo hoy con 3008, como bien vos describiste, y que es lo que explicamos, 4008 se va a ubicar por encima, por la propuesta de producto, básicamente. Esto es todo adicionalidad, porque en definitiva hoy con 3008 es una propuesta 4x2, con una atracción diferenciada a través del grip control, pero que nunca dejó de ser una atracción simple. Entonces, el adicional que nosotros estamos estimando con 4008, son unas 500 unidades al año respecto a lo que hoy vendemos de 3008. Cae madura la pregunta de versiones y precios, que es casi un clásico. Sí, pero está bien, siempre es bueno tener en claro cuál es la propuesta. En este caso son tres versiones, que en realidad son dos niveles de equipamiento, y las versiones se diferencian por nivel de equipamiento, donde tenemos una versión Alur, con un equipamiento ya rico y alto, tanto en seguridad como en confort, estás hablando de 7 Airbags, ESP, ABS, Isofix, y estás hablando de mucho equipamiento de confort, climatizador automático, techo de vidrio, etc. Donde en la versión Felin, que es el segundo nivel, incorpora algunos detalles, como el tapizado de cuero, los faros de xenón y algunos detalles menores. Lo que te hacen las tres versiones es que en el primer nivel tenés la opción de caja manual o caja automática CVT, y en el segundo nivel es solamente caja CVT. También es nuevo todo el grupo motopropulsor para el cliente Peugeot, sobre todo. ¿Cómo pensás que va a tomar el cliente tradicional de la marca? El ver un auto que estéticamente por fuera es un Peugeot, pero por dentro es muy japonés el diseño que tiene, la mecánica, la tracción, la caja CVT, también es muy japonés. ¿Cómo pensás que va a tomar el cliente purista de la marca al 4008? En realidad creo que es una propuesta legítima, o sea, es una muy buena solución, una muy buena propuesta, porque creo que en un solo producto conjugamos un montón de cosas que este tipo de clientes, que en realidad es un cliente Peugeot nuevo, porque acá no tenemos clientes históricos Peugeot, es decir, no tenemos clientes 4x4 a los cuales les vamos a renovar una oferta, sino que son clientes de otras marcas a las cuales Peugeot les va a hacer una nueva propuesta. Por lo tanto son clientes nuevos, clientes que vamos a ganar. Y en ese sentido no creo que tengan demasiados pruritos, es decir, a ver qué me dice Peugeot para mí que suelo consumir este tipo de productos 4x4. Y en ese sentido creo que la propuesta es más que válida. Estamos diciéndole, te doy un 4x4, que es Peugeot, que tiene las mejores características de lo que Peugeot sabe hacer y de lo que sabe aportar y cómo sabe personalizar sus productos e identificarlos, pero que a su vez sea asociado con alguien que estratégicamente tiene mucho expertise en 4x4 y en productos de doble tracción, como esta marca japonesa que es Mitsubishi, desde donde incluso importamos desde Japón este producto. Así que creo que es válida la propuesta. Hay dos tipos de clientes bien diferentes, me parece, al que puede llegar a entrar a un concesionario, más allá de toda la variedad que pueda haber. Por un lado está el cliente que es tradicionalista de Peugeot, que le gusta la marca, que no encontraba una oferta de 4x4 en la marca y que ahora dice, me solucionaron todo. Y por otro lado está el cliente que es usuario de 4x4, que tiene experiencia en manejo 4x4 y que va a llegar un concesionario de Peugeot y se va a enfrentar con una fuerza de ventas que nunca se le hizo preguntas del tipo, cómo anda la baja, bloquea el diferencial, qué ángulo de ataque ventral y salida tiene, qué presión le doy a los neumáticos para arena o barro, le puedo poner cadenas con el ESP, un montón de situaciones que seguramente van a ser nuevas para la red. Teniendo en cuenta que no son especialistas en el tema, ¿cómo se trabaja para capacitar a la fuerza de ventas para que al menos uno, un concesionario de alto tránsito, esté a la altura de un nuevo comprador capacitado en esto? Bueno, no es uno, sino que son todos. Toda la fuerza de ventas está previsto que tenga una formación, en este caso específica, donde van a probar los productos y van a probar los productos en situación. O sea, está previsto durante este mes de octubre, en la medida que se van formando, van a pasar toda la fuerza de ventas, te decía, de nuestra red, donde se va a formar específicamente en conocimientos de producto, argumentos comerciales para poder vender estos productos y una expertise y una experiencia de vivencia del producto. Es decir, van a probar la 4008 en terreno y situaciones 4x4, que creemos que complementa de manera vivencial y más rica todas las situaciones con las que se puede encontrar un cliente, el vendedor las va a vivir y eso ayuda a que después pueda tener más sólidos los argumentos de venta. Fede, te agradezco desde ya el tiempo, hay muchos otros colegas que te requieren para entrevistas y creo que el hecho de haber elegido el Jardín Japonés marca un poco que no hay ninguna intención de la marca de esconder el origen del producto y la alianza con Mitsubishi. Así que creo que las cartas están puestas sobre la mesa, ahora es el consumidor el que puede elegir un Mitsubishi, un Peugeot, dentro de poco un Citroën y que cada marca en la circunstancia de tener el mismo producto en el mercado, haga valer su peso específico, su imagen de marca, su red de concesionarios, para que como se dice, en la cancha se vean los pingos. Exactamente es así, en un mercado globalizado esas son las reglas del juego y estamos tranquilos y confiamos, como bien vos decís, de forma transparente cuáles son las propuestas que hace la marca Peugeot, en este caso para los consumidores argentinos y estamos confiados que esto va a funcionar y que va a ser un producto exitoso como tantos otros que tenemos en la marca 4008. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, conocimos así la estrategia de Peugeot para llegar al segmento de los 4x4 por primera vez en toda la historia de 200 años que tiene la marca, desde que empezó a hacer aquellos pimientos y serruchos hasta que después se dedicó a los autos, recién hoy en la Argentina podemos conocer un Peugeot 4x4, a partir de noviembre usted podrá adquirirlo, conocerlo, probarlo en los concesionarios de todo el país. Hacemos ahora una pausa y continuamos con otra presentación muy importante como es la del nuevo Ford Focus en Mendoza. Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida y Chevrolet en Rosario es Chevro Max. Adquirí tu cero kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio, línea completa de accesorios y repuestos originales. Comproba nuestra atención personalizada visitándonos. Chevro Max, Ovidio Lagos 2174, Rosario. Teléfono 0341-431-5500. Bienvenido, nuevo Chevrolet Cruze, conectate con lo que realmente importa. Fabricio Marchesano es el gerente de producto de lo que es plataforma Focus en adelante. Mondeo, Cuba, S-Max también dependen de él. Y en este caso dialogamos para conocer parte de la estrategia, cómo Ford está reposicionando al Focus. De lo que era la segunda generación a esta, tratamos de investigar sobre los cambios evolutivos, los cambios de desarrollo tecnológico y fundamentalmente las ventajas que va a tener un cliente que compre un Focus de tercera generación frente al que hasta hace poquito se fabricaba en Pacheco. Compartimos la nota. Fabricio, un momento muy esperado para Ford, la renovación del Focus en su tercera generación, sin dudas es lo que la marca estaba necesitando para retomar impulsos en el segmento C. Pero venís de un pasado glorioso con el modelo, porque tanto el Focus de tercera generación como el que hoy todavía algunas unidades quedan en Pacheco para despachar a la red, han logrado puestos de liderazgo en los últimos 12 años, que me gustaría que nos resumas en principio qué fue para ustedes Focus 1 y Focus 2 y en definitiva cómo reciben a este. Como bien dijiste, Focus es una historia de éxito en la industria automotriz argentina. Se ha ganado un nombre propio, no hace falta decir Ford. Con decir Focus ya todo el mundo sabe de lo que se está hablando. Eso habla de una historia de 12 años de trayectoria que ya tenemos, en los cuales hemos sido generalmente o primeros o segundos, tomando al segmento como un todo en versiones 5 y 4 puertas. Y la verdad que el primer Focus para nosotros fue una revolución, porque vino a marcar una tendencia de diseño que en ese momento era revolucionaria, con tecnologías que también para el momento eran revolucionarias. La suspensión trasera independiente, que es una de las virtudes mayores del Focus, que este Focus por supuesto que incorpora, ya venían traídas desde la primera versión de Focus, luego con la segunda versión de Focus, para el momento nosotros teníamos un auto que era sumamente evolucionado, también con niveles de tecnología altísimos para lo que era el segmento, y este no es la excepción. Viene a superar no solo a su predecesor, sino nosotros entendemos humildemente desde la marca que viene a superar todo lo que hoy hay en el segmento. Pues está incorporando tecnologías como el sistema de estacionamiento asistido, Sync Mind for Touch, que es la pantalla, la interfaz táctil que tiene el vehículo para todos los sistemas de conectividad, sistema de control de tracción de torque en curvas, que lo que nos permite es tomar curvas prácticamente a cualquier velocidad sin que haya ningún tipo de subviraje, y una batería de sistemas de seguridad que incluyen desde 6 airbags, control de tracción, control asistente al arranque en pendiente, sistema de detección de baja presión en neumáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Se la podría mostrar toda la tarde hablando del equipamiento del nuevo Ford Focus. Así que, nada, simplemente esperamos continuar con esa historia de éxito y retomar los liderazgos del segmento como Focus lo supo tener. El Focus anterior tenía en su versión guía faltantes de equipamiento que en su momento Ford, por motivos que algún día sabremos no pudo, no quiso o no supo ponerle al auto, lo cual le impidió pelear en lo más alto del segmento contra algunos rivales que se aprovecharon de esa falencia, fundamentalmente de seguridad. Cosa totalmente solucionada con este auto porque le has puesto todo lo que le faltaba y mucho más de lo que la gente se imagina como nos contabas. En resumen, ¿a dónde apuntan con el modelo Titanium? Porque es un modelo que está para ser el paradigma del segmento, pero ¿cuánto está para ser en cuanto a volumen y a precio? Porque también es, por supuesto, el más caro de la gama. Mira, las versiones Titanium, como bien dijiste, son la referencia hoy del segmento prácticamente a todo nivel. Y está claro que siempre las versiones más altas no son las de mayor volumen, pero sin embargo entendemos que está en precios absolutamente competitivos si se compara con lo que hoy se ofrece en esa gama de precios en el segmento de autos medianos. Hoy hay autos con menor nivel de equipamiento, menores niveles de seguridad, menores niveles de tecnología, 40.000 pesos más caros que el Ford Focus. Así que, como te decía, si bien entendemos no va a ser la versión de mayor volumen, por obvias razones, va a estar posicionado en un lugar donde creemos que vamos a atraer a muchísima gente, no solo de la marca Ford, que es básicamente lo que lo están esperando este nuevo producto, sino de otras marcas atraídas por los altísimos niveles de equipamiento que estamos ofreciendo en las versiones Titanium. Otro paso adelante tiene que ver con la plataforma motores y cajas, porque evoluciona en 1600, hay un nuevo motor 2 litros con inyección directa y un avance que lo pedía gritos el auto en la caja automática, pasando de una de cuatro marchas convencional a una Power Shift de doble embrague. ¿Cómo van a configurar la gama en definitiva? ¿A partir de qué versión está disponible 2 litros? ¿A partir de qué versión puedo encontrar la Power Shift? Bien, como bien dijiste, las versiones son cuatro para cada nivel de carrocería. Arrancamos con una versión S, luego pasamos a una versión SE, luego una SE Plus y una Titanium. El motor 2 litros de 170 caballos, que es un motor que entrega una potencia muy superior a lo que hoy se ofrece en los motores aspirados del segmento C, está siendo incorporado desde la segunda versión de Focus, que es la versión SE. Solamente la versión S va a permanecer con el motor 1.6 de 125 caballos y con tecnología de doble árbol de levas con apertura variable de válvulas. El motor 2 litros también incorpora esa tecnología y además la inyección directa, lo que los permite erogar los 170 caballos. Y la caja Power Shift, que como bien decís, es una caja que está a años luz de diferencia de la caja anterior del Focus al cual estamos reemplazando, la estamos ofreciendo desde la versión SE Plus, que es una versión intermedia. Ahí vamos a poder optar ya por esta caja de tecnología espectacular realmente. Así que nosotros estamos, como decimos hace un tiempo en la marca, estamos democratizando la tecnología para todos los consumidores. No estamos poniendo alta tecnología solamente en las versiones tope de gama, sino que la estamos incorporando ya también en las versiones intermedias para que todo el mundo pueda acceder a estas tecnologías que son realmente impresionantes. No me diga los 12 precios, pero ¿entre qué rango se mueve? Sí, el auto se va a mover entre 139.000 pesos desde la versión S hasta los 210.000 pesos en la versión Titanium, que por supuesto es la más equipada. Es un rango amplio, pero entendemos que es un rango que cubre todas las necesidades que hoy hay en el segmento, con estas cuatro versiones de equipamiento y configuraciones de caja. Así que sin duda entendemos que va a haber un focus para cada necesidad. En el segmento C son la única marca que ha mantenido el mismo nombre para versiones 5 puertas y sedanes. No hay otro que lo haya hecho. Es una decisión global, apoyada desde la Argentina, te simplifica el trabajo hablar de focus entre sedán y 5 puertas, o a veces es preferible tener diferenciados con trompas y con nombres a las dos carrocerías. Depende de la estrategia de cada marca. Realmente no hay una regla que seguir para esto. Pero el nombre Focus es tan fuerte, es tan poderoso en la industria automotriz argentina que la verdad que entendíamos que lo correcto era ofrecer, bajo el mismo nombre, dos versiones diferentes de carrocería, tanto en 5 como en 4 puertas. Ya te digo, no hay una regla específica que seguir, pero esta estrategia es global, el producto es global. Así que nosotros estamos ofreciendo el mismo vehículo que se comercializa en todos lados del mundo. Por lo cual, nosotros estamos convencidos que, bajo el mismo nombre, vamos a poder pelear el liderazgo, ya sea en el segmento de 5 puertas, como en el segmento de 4 puertas, donde hoy quizás estamos un poquito por detrás de los que hoy llevan la delantera de los competidores, pero con esta nueva versión 4 puertas estamos convencidos, sin dudas, que vamos a pelear el liderazgo en ambas carrocerías, bajo el mismo nombre Focus. Por último, explícale a la gente que me consulta por qué no hay más motores diésel, los motivos. Básicamente son motivos de... La eficiencia de los motores hoy, nafteros, es tan alta, con consumos tan reducidos y costos del combustible, inclusive más altos a veces los de las versiones diésel que lo de las versiones nafteras, que nosotros entendemos que hoy no hace sentido ofrecer pensiones diésel, la verdad que toda la producción de Focus nafteros que tengamos la vamos a poder comercializar sin ningún tipo de problemas. Así que por esa razón, básicamente, no estamos ofreciendo la gama diésel en Focus, pero sin duda los motores nafteros consumen lo mismo o menos que los diésel a un costo de combustible similar o a veces inferior de los nafteros en este caso. Así que realmente la ecuación para nosotros no hacía demasiado sentido incluir diésel para Focus, para este nuevo modelo de Focus. Fabricio, muchísimas gracias y éxitos para un auto que si siempre estuvo en el primero o en el segundo lugar, creo que lo tiene más que garantizado. Esperemos que así sea, estamos muy confiados, creemos que tenemos sin duda el mejor producto, así que bueno, gracias a ustedes, a vos Eduardo, por estar acá con nosotros, acompañándonos, que para nosotros es muy importante que puedan venir a mostrarle a la gente lo que es este nuevo producto. Soy Juan. Fui hasta el otro lado del mundo con la nueva Ford EcoSport solo para ver lo que es capaz de hacer. que descubrí que fue diseñada y equipada para poder llegar más lejos. Nueva EcoSport. Elegí hasta dónde llega tu mundo. Petiti Automotores, su concesionario Ford en Río Cuarto. Conozca nuestras modernas instalaciones en ruta a 005, kilómetro 4,1. Más de 4.000 metros cuadrados de postventa a su servicio. Y como desde 1963, con nuestra casa central en Avenida General Sabio 150, Río Tercero, Córdoba. www.petiti.com.ar Petiti Automotores, el concesionario que todo Ford quisiera tener. Chery lanza el nuevo Fullwing. En sus versiones, sedán y cinco puertas. Experimentá el confort de manejar un auto superior. Nuevo Chery Fullwing. Vale más de lo que cuesta. También aquí en Mendoza tuvimos la oportunidad de juntarnos con Ricardo Flamini para hablar no tanto sobre el producto, sino más que nada sobre la estrategia que Ford tiene para él. Conocer más sobre cómo posicionar a este auto. Y por supuesto, preguntar sobre el futuro. Sobre los motores EcoBus, sobre las versiones ST. Así que veamos lo que tiene para decirnos el director de ventas y marketing de Ford Argentina. Ricardo, sin dudas que para Ford es un auto importante el Focus. Lo fue desde siempre cuando reemplazó al Escort. Pero me gustaría saber en principio, de todos los atributos que le están poniendo al auto, ¿cuáles son los que destacás? Porque el auto lo merecía ya de antes. Y ¿cuáles son los que le tenés que agregar por tecnología? Porque la época en la que vivimos amerita esa tecnología. ¿Se entiende a lo que voy? Por supuesto. Primero, la verdad que estamos muy orgullosos de este vehículo. Creo que sentimos que tiene todo lo que tenía que tener. Seguramente después tus seguidores se encargarán de encontrarle alguna cuestión. Pero más allá de lo que le pueda faltar, el vehículo ofrece lo que no existe en el segmento C. ¿Qué cosa nos enorgullece desde el punto de vista de qué era algo que teníamos pendiente en este segmento? Yo creo que tiene que ver con la seguridad. Este vehículo no tiene ninguna falla en ese sentido. Cuando entren a ver y vean todo lo que hemos subido a Facebook y al site de internet de Ford para cuando esto pase, cuando esto ocurra dentro de dos semanas, van a ver que el auto sobrepasa lo que hoy existe en el segmento C. Y después, ¿qué tiene que nos enorgullece? Tiene que ver principalmente con el entretenimiento y algunos elementos que son entretenimiento, pero también son seguridad. O sea, el My4Touch con el nuevo SYNC que te permite, mediante comandos de voz, poder elegir el lugar a dónde ir y que el GPS te lleve, o la posibilidad de estacionar el vehículo sin tocar el volante para que el estacionamiento sea bien eficiente y lo logres de una sola vez, realmente son cosas que tampoco se ven hoy en el segmento C y son las que llaman la atención. Sumado a los 170 caballos del motor 2 litros, combinado con la caja automática secuencial de 6 velocidades, me parece que hacen una oferta, y no estoy hablando del diseño todavía, hacen una oferta en un segmento C muy competitivo donde Ford, como vos decías, ya desde el Escort nos iba muy bien y con este nuevo Focus, que es la tercera generación de Focus que tenemos en la Argentina, realmente sentimos que vamos a tener a clientes que tuvimos con el Focus allá por el 2008, cuando lanzamos la versión anterior, a los clientes que vinieron a Ford en el 99 y el 2000, cuando llegó el Focus, los vamos a tener de nuevo teniendo un Ford. Hay una apuesta, me parece, redoblada a la versión sedán. A pesar de que antes la llamaban Xe, como para distinguirlo, ahora son el único caso en la industria en el segmento C, que al 5 puertas y al sedán lo llaman con el mismo nombre, todo lo demás lo diferencian hasta estéticamente. Pero me parece que han redoblado el esfuerzo en el sedán. Contame si esto es así y en ese caso, qué es lo que buscan cuando apuestan, no digo más, pero le dan un poco más de jerarquización en el diseño al sedán. Bueno, nos fue siempre muy bien con el 5 puertas. Básicamente tiene que ver con que somos tres grandes jugadores jugando en el segmento de los 5 puertas. Y las versiones del sedán es mucho más competitivo, hay mucho más oferta de producto, de gama de precio inclusive. Y la verdad que queremos apostar ahí también a tener una participación mayor en un segmento donde es más difícil competir. Están todas las marcas japonesas con autos o sedanes, hay mucha más oferta. Y lo que estamos buscando es, de una vez por todas, sacarle ese perfil de persona aburrida que tiene el auto del sedán, el tipo que dice, bueno, yo compro este auto porque tiene baúl. No, no, no. Buscamos ya desde el diseño que el baúl casi pasara desapercibido. Si lo mirás, la tapa de baúl es bien cortita, justamente como para que parezca un vehículo deportivo, pero a su vez es bien distinto del 5 puertas. Se trabajó mucho en cómo diferenciar desde el diseño, el sedán, y que no por eso sea un vehículo aburrido. Justamente lo que queremos es que ese perfil de deportividad que tiene el 5 puertas también lo tenga el sedán. Fíjate que por algo también dejamos estas llantas, estas ruedas deportivas en el 4 puertas también, que en un momento dijimos, bueno, unas ruedas maquinadas en negro y plateado, va con el perfil de un cliente, digamos, que busca un sedán, y dijimos sí. Entonces la verdad que lo que buscamos es, bueno, a ver si se anima la persona que en un momento solo quería un auto de 5 puertas porque es más deportivo, que también vea en un 4 puertas un vehículo deportivo. ¿Qué tan grande es el desafío para Ford para lograr que tus vendedores puedan transmitir a un eventual potencial cliente toda la tecnología y todo lo que tiene que saber un cliente que tiene un nuevo Focus? La verdad que eso lo vimos ya en el Fiesta, cuando lanzamos el Fiesta en el 2010, que para, digamos, un auto en el segmento B en su momento equipadísimo, lo que dijimos fue, bueno, todo lo que le enseñamos a un vendedor, todo lo que le transmitimos a un vendedor, todo el material que está disponible para un vendedor, démoselo al cliente también. Entonces Internet y la era digital te lo permite, y hoy un cliente que va a ir a un concesionario ya tiene la posibilidad, si tuvo la chance de entrar al sitio de Ford en Internet, de conocer cómo funciona cada uno del equipamiento de seguridad y de tecnología que tiene el vehículo y lo puede aprender. Y la verdad que otra de las cuestiones que pasa es que o lo haces vos o algún cliente lo hace y te explica cómo funciona el SYNC o cómo funciona la seguridad. Así que ya decidimos hacerlo nosotros y ya es una política nuestra que todo el material que le damos al vendedor, hasta el Sourcebook, que es para que un cliente que está mirando el programa sepa, el manual que le damos a un vendedor del producto está disponible Internet para los clientes con los videos que le damos a los vendedores. Hoy te vas de vacaciones y te metes por Internet a ver a dónde vas a ir, a qué hotel vas a ir, cómo con un gasto que es tal vez 10 veces mayor a unas vacaciones no te vas a ocupar de saber qué auto te estás comprando. Hoy la gente se mete en Internet, entra a las páginas digitales y ahí está toda la situación del Focus. Tuviste una excelente repercusión en Facebook en la entrevista que hicimos específicamente para ese canal y ya subimos algún video también de Focus y muchos comentarios son ¿Por qué no hay diésel? Me gustaría saber los motivos por los cuales no le estás ofreciendo a un cliente tradicional del Focus Diesel su renovación con este Focus con mecánica gasolera. La verdad que nos costó bastante vender el Focus que se va, las versiones diésel. Cuando mirás la industria se ha achicado muchísimo de lo que eran los 90 donde había un 40% de patentamientos de autos diésel. Hoy debe estar rondando el 5 o 6 aproximadamente. Más allá de eso no es que quisimos, desde Forno fuimos del segmento de los diéseles, acabamos de lanzar la EcoSport Diesel porque si bien Argentina es un país que nos ha ido bien en los últimos años, es bastante inestable teniendo en cuenta la demanda de vehículos y la demanda de combustibles en ese sentido. Entonces quisimos mantener una versión diésel, buscamos un producto que sea bien referente a la industria de mucho volumen que es la EcoSport y en el Focus ya de entrada decidimos no ofrecerlo. También sabemos que estos motores que estamos ofreciendo y lanzando ahora son mucho más eficientes y si hay una persona que está muy preocupada en cuanto al consumo, realmente Ford en sus nuevos productos se ha preocupado por tener motores que desarrollan una muy buena potencia pero con una muy buena eficiencia de combustible. ¿Estamos muy lejos de un EcoBus para un Focus? No, 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 no. La verdad que como siempre les contamos, siempre estamos tratando de analizar nuevas alternativas. Nosotros tenemos un pie hoy y un pie en el 2016, así trabajamos. Y la verdad que sí estamos, siempre vamos a estar analizando nuevas alternativas, sobre todo la tecnología EcoBus que la lanzamos en el Mondeo, ya la tiene el Kuga y realmente ya es una propiedad de Ford esta tecnología y esperemos que pronto pueda estar en el resto de los volúmenes. Es un poco la estrategia de Ford ir de a poco democratizando toda la tecnología que uno ve en las altas gamas. No faltará mucho para poder tener un EcoBus en autos más accesibles. ¿Sabés que si no te pregunto por el ST, los televidentes después en el Facebook me matan, me mataron porque me olvidé de preguntártelo en fiesta. Así que aprovecho y te pregunto, ST, tanto en fiesta como en Focus, ¿qué tan lejos está? Mirá, nuestro plan siempre, como te decía, es estudiar alternativas. En cuanto a lo que son versiones deportivas de nuestros autos, las estamos, por supuesto, analizando y cuando estemos en condiciones de anunciar algo, lo haremos. Nos interesaría mucho poder tener una estrategia para los vehículos deportivos y no lanzar una versión de un producto y que sea simplemente eso. Así es como estamos tratando de trabajar últimamente, digamos, no lanzando algo que está un tiempo o se va o lo encontrar solamente en un producto, sino que sea parte de una estrategia. Como vos dijiste, ST ya es una familia de productos y cuando estemos en condiciones de lanzarlo y si el mercado argentino lo permite, lo haremos. En Frankfurt mostraron un concepto de S-Max y también mostraron una versión viniale. Ha muerto la marca guía. Después de 31 años la has quitado de catálogo. ¿Podemos pensar en un viniale también en la Argentina cuando llegue el mondeo nuevo? Mira, primero vamos a lanzar en algún momento la renovación de Mondeo cuando corresponda. Por supuesto, ya al haber anunciado las plataformas globales de Ford, habrán visto que todo termina llegando a la Argentina. Una vez que tengamos esta nueva marca en el país, veremos cómo sigue. El S-Max está vendiendo muy bien. La verdad que es un auto que lanzamos ya hace varios años. Encontró su nicho de mercado con un cliente que necesita las siete plazas y seguramente tendrá su versión nueva cuando corresponde. Gracias y éxitos con este auto que si en los últimos 12 años no bajó del segundo escalón del podio, salvo alguna eventualidad de reemplazo, creo que tiene garantizado el éxito en el mercado argentino. Es junto con las pick-ups y el segmento de la Cosport y donde compite el Fiesta es el segmento que más nos interesa. No solamente por el volumen, sino por la tecnología disponible. Es el segmento para poder lograr que un cliente muy interesante para nosotros pueda tener un Ford y hacia ahí vamos. Bien, les ofrecemos ahora una nueva pausa. Antes de ella queremos agradecer a Gustavo Ventre, la gente de Routier, que nos brindó apoyo técnico en Mendoza para la realización del material, tanto sea en las entrevistas como en las pruebas que estuvimos haciendo del Focus allí. Así que muchísimas gracias a los amigos y colegas de Routier. Pausa y luego seguimos con otro lanzamiento del mercado nacional. Divino y gordo, 3.700 pesos. Gran Siena, hay lugar para todos. En Río Cuarto, Petiti Sociedad Anónima le ofrece la gama completa Volkswagen, con el respaldo de más de 4.000 metros cuadrados de servicios y repuestos originales. Ruta A005, kilómetro 4, Río Cuarto, Córdoba. Y como siempre en nuestra casa central, en Avenida 9 de Septiembre 45, Río Tercero, Córdoba. www.petitibw.com.ar Petiti Sociedad Anónima, el concesionario que todo Volkswagen quisiera tener. Hay que ser constante, eso lo es todo. Ah, ¿cómo te va en el nuevo trabajo? Muy bien, muy bien. Imaginate, es una multinacional grosa. Número uno, Geltan Cari. Imaginate, lo mejor de todo, crema gratis. De por vida. Buenísimo. Sí, igual seguramente me canse de las videoconferencias y me vaya a trabajar a la empresa de mi vieja. Para posarles algo de cañón de PVC. Sería algo transitorio. Hasta que yo me anime a alargarme con algo propio. Viste que ahora está como muy de moda el tema del orgánico, etc. Vos decís como una empresa propia. Igual, alguien te dice mañana me levanto y me pongo a dar clases de español para turistas. ¿Se dice arveja o alberja? Español. Sí. Clases. A mí me parece que está buenísimo. Incluso me sirve para practicar idiomas porque ahora en dos meses me estoy yendo a hacer un máster. Finalmente el público argentino cuando piense en un auto del segmento B va a poder poner entre sus opciones a Toyota. Una marca japonesa que ha sabido ganarse a sus clientes con varios factores como son calidad, seguridad, pero también valores que se ven luego en la postventa y que sin duda tienen mucho peso para un comprador racional. A eso apuntan con el Etios y para conocer el desembarco de Toyota en el segmento B dialogamos con Daniela Fiore. Daniel, quizás parezca exagerada la pregunta que te voy a hacer, pero desde el siglo pasado que yo les vengo preguntando a Toyota cuándo iban a lanzar un auto para el segmento B. Finalmente el Etios fue el auto elegido. Me gustaría saber si la elección tiene que ver con los tiempos que maneja la marca al estilo japonés para hacer las cosas paso a paso y no a la alocada, o hubo algún otro motivo que en definitiva llevó a que se tomara en su tiempo para entrar en un segmento donde el público consumidor estaba pidiendo poder comprar un Toyota. Bueno, doy fe que sos persistente, hace mucho tiempo que venís preguntando y llegó el momento. Y creo que es una evolución lógica de una empresa que viene creciendo en Argentina. Venimos incorporando nuevos modelos, empezando con una base sólida que es la Hilux y a partir de eso es el trampolín para ir incorporando otros modelos como fue el Corolla, el Camry, la RAV4, y muchos otros como son los 4x4, la Land Cruiser. A partir de eso tenemos una estructura sólida como para entrar en este segmento tan competitivo. Entonces, esto fue planificado con el suficiente tiempo, pensando cuál es el modelo adecuado, cuál es el vehículo adecuado y cuáles son las condiciones necesarias, porque para introducir en este vehículo con el volumen que requiere, que preparar a la empresa para esas características. Ahora, el segmento B en sí mismo tiene varios subsegmentos. Están desde los autos históricos que todavía se venden, como un Gold Power, un Fiat Uno de los viejos, que tienen años. Están los autos que pelean por precio. Están los autos del llamado B Premium, que tienen la más alta tecnología y están más o menos más renovados en diseño. Y hasta el lugar para los importados que vienen para dar pelea en el alto de gama, pagando 35% de arancel. De esa estrategia, obviamente que tenían tres para elegir, me gustaría por qué eligieron Etios para que sea el auto de Toyota y no, por ejemplo, lo que todos apuntábamos, que era el Charis, como un vehículo más moderno, si se quiere, o de mayor calidad percibida por el cliente. ¿Por qué eligieron Etios? Es el vehículo adecuado para el núcleo de ese segmento. Entendemos lo que vos decías en cuanto que se puede diferenciar en tres subsegmentos y entendemos que nosotros estamos apuntando al núcleo de ese segmento, que es el de mayor volumen, donde podemos encontrar clientes que tengan una necesidad más racional en cuanto a la performance del vehículo, a las prestaciones del vehículo, a lo que puede ofrecer en cuanto a seguridad y para poder tener un vehículo confiable. Y eso creo que es lo que podemos entregar con nuestra marca, la calidad, la durabilidad Toyota y los tres años de garantía. A partir de eso, entendemos que el vehículo adecuado para ese subsegmento es el Etios. Y ahí vamos a poder llegar a los clientes que tengan su primer Toyota. Ese cliente, si vos llegas a tu primer Toyota, Toyota quiere decir que le estás hablando a un cliente que no estaba en la marca. O sea, el objetivo está claro. El Etios no debería ser, en principio, el segundo auto de una familia que el hombre tiene un Corolla y la mujer un Etios, porque ya no sería su primer Toyota. Estás como apuntándole a quien, en definitiva, nunca pudo ver a Toyota en la vidriera que él podía pararse para mirar un auto porque no estaba dentro de su presupuesto al no tener un auto accesible en precio. Ahí apuntan. A ver, dejame agregar que también, y ya tenemos muchos clientes de Toyota que compraron su segundo auto en el Etios. Me refería al primer Toyota para poder ganar otro segmento, otros clientes que hoy día no son clientes Toyota y puedan entrar en la marca y a partir del Etios llevar una relación de largo plazo con Toyota, evolucionando en toda la gama de modelos que nosotros ofrecemos. Por supuesto que no descartamos y la preventa ya nos confirmó que hay muchos usuarios de Toyota que ya quieren tener un Etios. Pero lo que me refería es ampliar nuestra base de clientes para que puedan acercarse a la marca y de por vida seguir en la marca, evolucionando con distintos modelos. Quien es usuario de la marca Toyota valora cosas que no se ven al momento de comprar un auto, que tienen que ver con la postventa, con los precios de repuesto, con la disponibilidad de repuesto en la red de concesionarios y esos son valores que al momento de cambiar el auto quizás pesan muchísimo en la decisión para volver a comprar tu quinta Hilux, tu tercer Corolla y no tentarse por ir a las marcas rivales. El público que va a llegar ahora a Etios tal vez conozca poco sobre eso, pero lo va a tener que vivenciar para, como vos decís, seducir a ese cliente y que quede dentro de la marca Toyota. Esto va a llevar un gran desafío porque vos vas a vender 2.000 autos más por mes según lo previsto y me imagino que todo el área de postventa debe haberse preparado al estilo japonés desde hace mucho tiempo como para poder dar servicio a estos clientes nuevos que en definitiva un Etios te ocupa al mismo lugar, una fosa a lo mismo que te lo ocupa una Hilux o un Camry. Entonces, ¿cuál es la filosofía Toyota para incorporar un auto como el Etios que le dé volumen pero manteniendo ese valor agregado de postventa? Yo diría que planificarse, prepararse, poner todo en condiciones para poder darle al cliente todo lo que va a necesitar. Y es fundamental la utilización del vehículo, no solo la compra, tener la experiencia de utilización del vehículo en el día a día. Entonces, cuando vaya un concesionario que tenga los respuestos, que tenga el servicio y que tenga la atención que el cliente espera. Y es así que nosotros queremos mantener el mismo estándar de calidad y satisfacción que hoy día tiene un cliente de Corolla, de Hilux o de un Camry. Para eso hay que prepararse, para eso hubo mucho trabajo en nuestros concesionarios. Desde Toyota Argentina le dimos mucho soporte a los concesionarios porque ellos tuvieron que expandir sus instalaciones, tanto para la parte de ventas, los salones de venta, como en los talleres de postventa, tomar nuevo personal, capacitar nuevo personal y preparar toda una infraestructura para poder mantener esa excelencia en el servicio. Y es lo que diferencia a Toyota, la calidad, la confiabilidad y la atención que le damos a nuestros clientes. Y entendemos que estamos preparados ya para, con el Etios, poder darle la misma calidad que ellos esperan. Ustedes preveían una preventa de mil unidades y según lo que nos pudieron anunciar hoy, esa expectativa se vio triplicada con pedidos que hace la gente a los concesionarios. De esos primeros 3.000 compradores, ¿de dónde se bajan? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el cliente que está llegando a Toyota? ¿Tienen algún análisis previo de a quién han llegado en estos primeros días de venta del auto? Estamos haciendo esos análisis muy recientes, pero hay muchos clientes que son de Toyota, que tienen otros vehículos de nuestra línea y están llegando al auto chico. Vemos que hay una gran cantidad de mujeres, pero sobre todo un público racional. Un público que se fija en las prestaciones del vehículo, en la seguridad del vehículo y lo que puede ofrecerle el vehículo. En la presentación hablaban para la versión de entrada de gama que apuntaban, por ejemplo, con el sedán a flotas. Me gustaría saber si contemplan, por ejemplo, gente que trabaja con el auto, ya sea en actividades de viajantes o mismo para trabajar como auto de alquiler. El hecho de ponerle un equipo de GNC de quinta generación y que conserve la garantía y que tenga la postventa y todos los servicios de los que vos estabas hablando. ¿Lo tienen analizado? Lo estamos analizando. De hecho, el baúl es muy generoso y tiene capacidad suficiente para poner un equipo de GNC. En este momento estamos dentro de las distintas alternativas que estamos evaluando la posibilidad de esa alimentación, digamos, a GNC, pero por el momento no lo estamos previendo de hacerlo como equipamiento de fábrica. Por último, en cuanto a lo que tiene que ver con las versiones, niveles de equipamiento, ¿cómo han configurado la gama en las dos versiones de carrocerías? A ver, el equipamiento tenemos tres gamas, digamos, X, XS y XLS. En esas tres tienen el mismo equipamiento en el hatchback cinco puertas o en el sedan cuatro puertas. Y básicamente, como vos bien decías, la X es la entrada a la gama, el vehículo, bueno, que tiene los equipamientos básicos, tanto de dirección asistida, aire acondicionado, los airbags, o el S y EBD, que está presente en toda la gama, pero a partir de XS y XLS, le sumamos otro tipo de equipamiento, que pueden ser los antinieblas, las alarmas, de alguna manera, algún equipamiento adicional para aquel cliente que, bueno, que pretende tener un vehículo más equipado. Y no quería dejar de preguntarte por el latinenca, porque el auto, si bien nace como low cost, han demostrado que cuando una empresa quiere hacer un auto seguro no importa el valor de venta del mismo. El etio sacó cuatro estrellas, siendo probado por el latinencap. ¿Eso está en una decisión del fabricante de hacer una estructura para absorber los impactos y tener la decisión, desde el punto de vista industrial, de poder soportar una prueba de ese tipo? Arranquen el diseño del vehículo. Desde su diseño está planteado cuál es el objetivo. Y ahí se diseña la carrocería, toda la estructura y todos los dispositivos para poder lograr esos altos estándares de calidad. De alguna manera, este vehículo tiene todo el equipamiento y está preparado para cubrir los estándares de seguridad más altos. Y en particular, estamos convencidos que el etio es el vehículo de la categoría que realmente va a satisfacer los clientes en ese sentido. Daniel, gracias. Y a partir de hoy, miles de personas van a poder pasar por una concesionaria de Toyota y elegir un auto para ellos. Lo esperamos. Esperamos eso y para eso están nuestras concesionarias abiertas para recibir a todos los clientes. La continuidad del programa nos lleva a mostrarle estas imágenes de nuestro test de la semana que viene. El auto en cuestión es un Mercedes-Benz Clase A200, versión Urban, de las tres que hay disponibles en la Argentina. Está la entrada de gama Style, el Urban que es el intermedio, caja manual y automática. Nosotros probamos la versión automática de siete marchas y por encima queda el Sport con más potencia, 211 caballos y motor 2 litros. El Urban tiene también un cuatro cilindros, pero 1.600 centímetros cúbicos con 156 caballos y será evaluado detalle por detalle la semana que viene en un nuevo test de la historia de nuestro programa. Mucho público estaba pidiendo conocer a este nuevo producto de la estrella alemana, así que cumplimos con todos los pedidos para que tengan nuestra impresión objetiva sobre una de las últimas novedades de Mercedes-Benz para nuestro mercado. Cada vehículo es analizado minuciosamente, con lujo de detalles, prestaciones y consumos reales y los puntos a favor y en contra. Adquiéralos personalmente en Silem Pro, Avenida Juan B. Justo 3.225, Casi Guarnes, Capital Federal. Por consultas y envío a todo el país por contrarreembolso, comuníquese con Auto al Día al teléfono 4963-0402. Nunca seamos como nuestros padres. Nunca. Nuevo Clase B Red de Concesionarios Oficiales Mercedes-Benz En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza. Un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. No quiero el que me digan otros. Me gusta tomar mis decisiones. Que nadie me diga con cuántas valijas viajo. O cuánto shopping hago. Quiero que, si decido sumar amigos, pueda hacerlo. Que si alguien decide hasta dónde voy, sea yo. Quiero un mundo más puro. Quiero vivir mejor. Nuevo Miss Anversa. El que maneja sos vos. El GT Therapy es un estilo de terapia diferente. Consiste en irse al medio de la nada. Para manejar rápido. Pero rápido, rápido. ¿Esta qué le dice? Un auto coleando, levantando una nube de polvo. Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes. Trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna. También le cambió la vida a muchos hombres. Un auto coleando, levantando una nube de polvo.